buenas cómo andan bueno despacito vamos a esperar a que se vayan conectando vamos a esperar a que se conecte nuestra invitada estrella de hoy que es ceci martínez nos va a charlar nos va a contar y vamos a hablar de lo que es el detox y la depuración corporal ahora vamos a ver buenas a todos los que se van conectando voy a ver si puedo poner el anclaje para para ver de qué tema vamos a hablar hoy pero bueno como yo no estoy muy ducha con esto vio a ver bueno cómo andan espero que se encuentren muy bien por acá por buenos aires san martín ya llovió recibimos lluvia las plantas contentas ahí veo que sé si ya se conectó voy a hacer una pequeña introducción un poco de qué estamos hablando y enseguida le damos el paso a ceci para que nos cuente bueno igualmente pueden ir haciéndonos preguntas el día de hoy vamos a estar hablando de la diferencia o la importancia también del detox y la depuración corporal así que bueno vamos a hablar de eso también bueno vayan haciendo preguntas sé si nos va a ir contestando si tienen alguna duda buenas a todos los que se están sumando después cuando sé si hable yo voy a poner bien el anclaje de la conversación para que sepan el tema del día igualmente para darle un marco a esta conversación a esta charla pero yo estoy tan contenta que está ceci hoy contándonos esto porque es una charla que nosotros teníamos pendiente de hacer hace mucho que veníamos trabajando en esto y se dio ahora y para mí tiene también todo un sentido bueno principalmente es desaprender el conceptual de la palabra enfermedad propiamente dicha porque cuando yo te digo enfermedad lo primero que hacemos es como el rechazo hacia esa palabra básicamente porque tenemos como el concepto muy errado entonces desde la bio de codificación desde el yoga y desde otras técnicas desde otras terapias ya empezamos a reemplazar la palabra enfermedad por conflicto y entendemos que esta palabra nos trae síntomas de desorden no vamos a hacerlo así de simple es como la enfermedad o el conflicto tanto físico emocional o mental tiene que ver con nuestro desorden desorden que hay distintas escalas no es cierto puede ser agudo puede ser crónico degenerativo distintas distintas cuestiones cuanto mayor son los tóxicos o las toxinas que nosotros incorporamos sea cuando si incorporamos más toxinas de las que podemos evacuar ahí comienza el colapso tóxico y ahí es donde empezamos a hablar de conflicto y empezamos a hablar de vamos camino a enfermar entre comillas tiene todo un sentido tiene todo un para qué tiene todo un porqué pero bueno la como saben que a mí me gusta la la mejor pregunta para mí es tiene un sentido y es el para qué bueno esto es la invitación o sea esta charla es la invitación a que podamos tener mejores hábitos o retomar mejores hábitos que podamos resonar con hábitos más naturales con y entender también que el cuerpo tiene su propia capacidad de auto curación de auto reparación de autodepuración si así que saben que ya desde este canal desde todo lo que vamos posteando no solamente es de la parte física sino emocional y mental también lo repito para que para retenerlo es, le damos muchísima importancia a nuestra alimentación, a nuestra nutrición, de qué manera cargamos nuestras energías, nuestro reposo, nuestro ocio, el descanso, de qué manera hacemos la actividad también, la depuración, la desintoxicación, todos los procesos y los mecanismos que necesita nuestro cuerpo para generar un bienestar. Bueno, dicho todo esto y desde la invitación vamos a recibir a Ceci, ahora Ceci te voy a invitar, te pido que gracias a todos los que están por ahí, no se olviden de preguntar porque Ceci contesta todo, ahí la esperamos. Hola Ceci, soy un negro pero te escucho. A ver, ahí está. Ahora sí, cuando se ve. Ay Ceci, gracias, gracias por estar ahí. Sí, lo veníamos pensando antes de la cuarentena para hacer un presencial en tu lugar, pero bueno, estamos ahora acá, ¿te acordás? Sí, bueno Ceci, contanos un poco primero, si bien vos, yo digo que sos la genia de la depuración y el detox, no desde la moda, no desde lo que es moda, sino desde lo serio, desde el compromiso y el respeto hacia nosotros mismos. Contanos vos cómo lo viviste en carne propia, digamos, tu propio testimonio de por qué y para qué te interesó estudiar esto. Mirá, yo soy arquitecta paisajista, sé mucho de naturaleza, plantas y hace casi 10 años una amiga mía se enfermó. Entonces la compañía era una persona que no comía bien, entonces yo le llevaba la comida y desde el momento cero siempre le dije de ir a lo de Néstor Palmetti. Por supuesto que no, a mí me costó un año de psicología, de ir a la psicóloga porque no podía entender que ella no me hiciera caso. Bueno, eso me sirvió para darme cuenta que por más que uno quiera que la persona cambie, tiene que ser de adentro de cada persona, ¿no? Y tomar la enfermedad como esa persona lo quiere manifestar y hacer su camino. Mi amiga estuvo un año enferma y yo justo me fui de vacaciones a Bariloche y cuando estaba allá me avisaron que había fallecido. Unos días antes me llamó, me saludó y después cuando yo vine de Bariloche, lo primero que hice fue sacar, reservar en lo de Néstor Palmetti, en el espacio depurativo. Porque digo, si yo durante todo un año la atormenté con ir, tengo el respeto hacia ella de poder ir. Y la verdad que esto me sumó algo paralelo a mi actividad profesional que amo y ahora amo también esto, ¿no? Y está muy ligado. Está ligado. Está muy ligado. Porque cuando yo lo he escuchado... Te interrumpo con esto. Te interrumpo con esto. Para la gente que no conoce, porque nosotras lo conocemos a Néstor Palmetti. Si bien acá lo están viendo en espejo, bueno, este libro está medio hecho pelota porque lo llevo para el otro en la cocina. Pero Néstor, después vamos a ir nombrando algunos títulos, es un gran profesor que trabaja todo lo que es el arte depurativo del cuerpo, el detox real, no sé si vos querés que lo conoces más, querés hablar más de él. Pero para la gente que quiera buscar información, hay mucho material de Néstor, tiene sus propios productos y demás. Entonces, bueno, dicho esto, para que la gente sepa de quién estamos hablando, después te pasamos la información, me estabas contando que fuiste... Perfecto. No, y fui y todo lo que decía, primero que observé que a pesar de ser vegetariana, yo me estaba alimentando mal. Era farinácea. Claro. Y aparte era súper golosa y un montón de cosas que yo digo siempre a mis alumnas, yo soy el producto de que se puede. Porque si yo dejé los dulces y fue un cambio de vida, fue tremendo. Entonces, digo, se puede porque yo las tenía todas prácticamente. Y cuando lo escuchaba Néstor, aparte de darme cuenta lo mal que me estaba alimentando, también me di cuenta que realmente hay una igualdad entre lo que pasa en el terreno, en la naturaleza y nuestros intestinos, lo que pasa en las plantas, en la naturaleza, nosotros somos un eslabón más de la naturaleza. Y se da un pastillero. Entonces, bueno, es decir, lo que iba explicando yo lo conocía de las plantas, de cual lo fui asimilando. Y este tema me apasionó realmente, porque empecé yo a depurar mi organismo y a cambiar mi alimentación. Y después empecé a estudiar y a perfeccionarme. Néstor sacó unos talleres allá en Villa Las Rosas, en el espacio depurativo para profesionales. Después lo empecé a traer dos veces por año a Néstor para que dé sus jornadas de depuración del organismo. Así que, bueno, una relación muy estrecha y realmente me abrió la cabeza, ¿no? Después me fui a Puerto Rico también a perfeccionar lo que es la depuración, porque allá se hace de otra forma, pero también muy estricto con la comida. Por eso yo otra vez te decía, hay una diferencia entre esto del detox de moda, vení tres días, vení cinco días y bajás de peso y te pones hermoso. Es una moda, porque en sí yo creo que para hacer un cambio la persona tiene que estar dispuesta. Y no es solo tomar jugo, porque si venís, primero hay que saber en qué condiciones va a ser el detox la persona. Porque si viene de una alimentación con carne, harina y todo lo que no se puede comer o lo que no se debería comer tan habitualmente, porque ahí radica también el problema. Entonces, pasar de lleno a un jugo, a una semana de jugo o a tres días de jugos, sin haber limpiado primero, por dónde van a salir esas toxinas, ¿no? Es decir, los órganos que nos sirven de limpieza. El organismo cuando nos acostamos a la noche, nuestro cuerpo está diseñado a la perfección como en la naturaleza. Y aparte con una bondad infinita, porque con todo lo que le hacemos, él sigue trabajando, ¿no? Sí, tal cual. Ceci, voy haciéndote preguntas, ¿sí? Porque está muy buena la charla, hay mucha gente que va a querer preguntarte también. Y estos días estuvimos preguntando a través de las historias y hay gente que escribió sobre eso, ¿no es cierto? Ah, bárbaro, bárbaro. Sí, la primera pregunta que yo te haría es la diferencia entre el detox y la depuración. Pero antes de eso, antes de que me la respondas, es que la gente se pone como la excusa para no hacerlo. Y las tres primeras excusas que encontramos fue, no sé cocinar o no sé cómo cocinar. Esa es la primera. Es caro comer sano, es caro. Y la otra es, tengo atracones. Entonces, antes de entender para qué sirve, cuál es la diferencia y meternos bien en el proceso, son las excusas que nos ponemos para poder, digamos, comenzar. ¿No es cierto? Como, bueno, primero vamos a desmitizar, o sea, vamos a sacar, a liberar, a sacar el humo de la cara, digamos, de que realmente no es así como lo pensamos y después sí nos metemos bien en el proceso. Porque tal vez no todos los necesitamos, ¿cierto? Sí, porque en sí es necesario hacer un cambio de alimentación, pero también una limpieza. Porque en mi caso yo tenía 50 y pico de años de acumular lácteos y harinas en mi cuerpo. Eso crea toda una glucosidad. En los intestinos se hace como una costra. Entonces, bueno, hay que limpiar también al mismo tiempo que se hace el cambio. Si no se sabe preparar, que es lo lógico, porque venimos de una cultura de la cocina, a cocinar, a hacer una salsa, una hora todo hirviendo, o el asado, o todas esas cosas. Esto se aprende, y aparte es mucho más sencillo que lo que es la comida con fuego. Claro. Porque hay técnicas de licuado, de maceración, y esas técnicas hay que ir aprendiéndolas, pero no es difícil. Hasta podemos invitar a los niños que nos ayuden, porque no estamos trabajando con fuego. Sí es importante, sí, es importante aprender. Un germinado, un fermento también lo puede hacer un chiquito. Nosotros le podemos enseñar y se puede hacer fácilmente. Sí, hay que aprender. Es un mundo nuevo, se abre un panorama realmente muy importante. La base de esta alimentación es todo lo que es digerible, y acompañada principalmente de germinados, brotes y fermentos. Que por un lado los germinados y brotes nos nutren, nos dan una nutrición completa, y aparte nos llenan de enzimas, igual que los fermentos también, que los fermentos también intervienen mucho en nuestros intestinos. Pero ¿por qué? Porque están vivos. Yo siempre muestro, por ahí hago unos brotes de lenteja, que en mi Instagram o en mi Facebook me pueden encontrar el paso a paso de varios. Entonces uno los guarda en el momento que están justo para comer, y si no los comiste, ellos siguen creciendo hasta la heladera. Entonces vos comés ese alimento con vida. Es una diferencia tremenda. Hoy no da para hablar de enzimas, pero las enzimas con la cocción se pierden. Y es algo que el cuerpo tiene que sacar de su reserva para nuestras digestiones, para infinidad de funciones que tiene nuestro cuerpo. Entonces cuando comemos esos alimentos llenos de enzimas, por eso tenemos tanta energía. Yo cuando doy cursos de tres o cuatro clases, yo me doy cuenta enseguida cuando esa luna comió y fue practicando, porque viene toda rebosando, ¿viste? ¡Renota, claro! ¡Renota! Así que la verdad que es un antes y un después. Por supuesto, yo por eso te decía de nombrar la palabra detox y la palabra depuración del cuerpo. Porque me ha pasado que me han consultado, ¿vos hacés una depuración de tres o cuatro días como para que me ponga en forma y después yo no voy a dejar nada de lo que como? Yo le digo, la verdad que no, no vale la pena. Primero porque cuando uno hace la depuración, viene de comidas muy densas, ¿no? O de comer carnes y otras cosas, cuando empecé la depuración, así de golpe, tenés síntomas o una crisis de depuración. Entonces, hacer todo eso... Sí, sí, te voy interrumpiendo. Está bueno que vayamos poniéndole lumbre también a estos síntomas que sentimos. Porque a veces los tenemos normalmente y creemos que estamos enfermos. Y en realidad estamos atravesando el proceso depurativo natural. No hiciste nada, pero tu cuerpo amablemente te está mostrando que estás depurándote. ¿Querés nombrarlo? Sí, por ejemplo, un refrío, fiebre, congestiones, erupciones. Por eso yo siempre digo, si empezás una depuración, a veces el cuerpo empieza con esos síntomas o esas crisis porque ya no aguanta más, tiene que hacer un poco de lugar. Entonces, si tiene fiebre, va quemando algunas grasas y algunas cositas va moviendo. Pero cuando hacemos las limpiezas y empiezan a salir esas toxinas, ahí yo me he brotado de punta, de arriba. A la influenza. Sí. Diarrhea también. También. Pero bueno, eso dura de 24 a 48 horas. Yo siempre digo, no vayan a cortar ese proceso. Porque es algo que empieza y termina, no es que a uno le va a pasar algo, pero es una manifestación de que el cuerpo se está limpiando. Por eso es importante no tomarlo como algo, ay, bueno, me hago tres días y después sigo. Porque todo ese proceso, empezamos a mover las toxinas, que están bien acomodaditas en el cuerpo, cumpliendo años tras años, que tarde o temprano nos empiezan a manifestar en síntomas que después se conviertan en enfermedad. Pero bueno, están ahí. Pero si nosotros empezamos con un proceso depurativo, todo eso se moviliza. Entonces, ahí, bueno, estaría bárbaro si vos también intervenís, ¿no? Como guiando, porque uno tiene que hablar con la persona a ver cuál es su objetivo. Si es algo pasajero, yo no lo aconsejo. Ceti pregunta también esto de cómo influyen las emociones en cómo comemos y cómo elegimos los alimentos. Influye muchísimo. Muchas veces yo me doy cuenta cuando hay problemas emocionales porque me dicen, no me lleno con esta comida. Claro, pero no me lleno no quiere decir, mi cuerpo me pide más comida. No, me pide como la densidad. Y eso es querer tapar esas emociones. Por eso yo soy de la idea que uno viene a esta vida a superar inconvenientes o pruebas, bueno, lo que vamos viviendo el día a día. Cuando no queremos verlo o lo queremos tapar o no queremos hacer frente a esa resolución, bueno, el cuerpo también se va manifestando. Es como que no tenemos la materia probada. Entonces, esa falta de resolución o esa parte emocional que no lo llegamos a resolver, la tapamos con comida. O a veces también, a mí me ha pasado, cuando empecé con este cambio de la alimentación, yo tomaba helado todos los días de mi vida porque me encantaba. Por ahí, un día, yo creo que, lástima que no hice una guía de heladerías porque me las conocía a todas. A todas, ¿viste? Te voy preguntando, te interrumpo porque hay gente que ya está preguntando. Sí, no, interrúmeme. Está bueno, sí, yo cuando levanto la mano porque te voy a hacer alguna pregunta. Sí, sí. Bueno, para guiarnos un poco, ya se ve que hay interesadas e interesados. Así que yo voy a pedirle a la gente que está escuchando a quién le interesa comenzar un proceso de depuración y de, digamos, desintoxicar el organismo. Que pongan una manito, un yo o algo, porque o solamente, si no querés, solamente querés escuchar como para tener información, también sirve. Pero yo quisiera saber del otro lado hasta dónde llega el interés. Porque después está como saltear el obstáculo, ¿no? Bueno, a ver cómo voy a hacer para hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a poner en marcha? Pero quiero ver a ver quiénes están interesados. Mirá, ya ahí están poniendo a mí, a mí, yo, a mí. Bueno, hay varios. Bien, bien. Somos varios. Genial. Bueno, entonces, la pregunta del millón es ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo tengo, cómo empiezo? Yo quiero hacerlo. Perfecto. Ya me lo propuse. ¿Y ahora qué hago? Mirá, hay personas que a mí me ha pasado que vienen a un taller y dicen voy a empezar y empiezan y hacen todo. porque también están las personas que van al espacio depurativo en Córdoba que ahora, bueno, lo está haciendo online pero allá uno tiene la contención, está en un lugar cerrado, nos sirven todo y hacemos todo perfecto. Después el tema es cuando venimos acá a Buenos Aires que la prueba de fuego seguirla o no. Entonces, de acuerdo a cómo está la persona, cómo viene en la alimentación, yo a veces hago como unas semanas de ir dejando e ir cambiando la alimentación para que no sea el shock tan fuerte en la desintoxicación. Pero si no, se puede, hay personas que por ahí le falta dejar alguna cosita que están ahí en una etapa de cambio importante. entonces hay una diferencia entre una u otra persona y más que nada en la voluntad de la persona. Por ahí hay personas que lo quieren hacer de a poco y otras personas se deciden en todo. Lo primero y de lo que yo quiero hacer hincapié es que tenemos que, antes que nada, limpiar los órganos que van a permitir evacuar, sacar para afuera, toda la toxicidad. El más fácil es la piel, que se puede hacer cepillados en seco, todo con movimientos hacia el corazón, puede ser con un cepillo o con una esposa vegetal. La piel es el primer órgano y el más extenso en limpiar el organismo. Acá hay algo muy importante, cuando se hace una una depuración del organismo, lo que tenemos que hacer es no ensuciar. Claro. Es algo básico. Entonces, no nos tenemos que poner crema. Claro, porque si vos estás pasando la aspiradora y yo atrás te voy tirando papelitos y cositas, estamos la misma. Estamos la misma. Entonces, si vamos a hacer una depuración, no nos ponemos crema, no ensuciamos, dejamos los poros limpios y limpiamos en seco la piel, la cepillamos o pasamos una esponja vegetal. Otro punto importante, sí. Sí, te interrumpo porque tengo preguntas. Ya tengo algunas ansiosas que me están preguntando qué alimentos deberíamos dejar primero y acá antes de que conteste, volvemos y recalcamos. Tal vez si te animás a hacerlo que sea guiado con un profesional como vos porque es muy importante la contención emocional, ¿no? Porque se van a mover toxinas, se van a mover emociones. Pero si lo vas a hacer en tu casa, por ahí ir como paulatinamente dejando para generar digamos el hábito en sí. Bueno, ahora sí, ¿qué alimentos deberíamos dejar primero? Mira, eso depende de las adicciones que tenga la persona porque hay personas que son muy adictas a las harinas y otras personas que son muy adictas a la carne. Cuando hay, por ejemplo, antojos de dulces, lo primero que pongo es que empiecen a desparasitarse y a comer germinados que es una forma también de oxigenar y los parásitos cuando ven no tienen el terreno en la casa y comida empiezan a irse, ¿no? Empiezan a salir. Que eso, los parásitos es como que nos hacen control mental por lo dulce, por las harinas, mueren. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver qué es lo que a nosotros nos está o no estamos podiendo dejar. Porque cuando estamos haciendo la depuración del organismo sí tenemos que hacer crudo. Toda la alimentación cruda. Entonces, por eso yo les digo primero háganse recursos. Hay formas de preparar. En mi Instagram hay para comer recetas con colifrón crudo, brócoli, unas ensaladas de primera, hay mucho material para recurrir esos días. Y después lo que es la hidratación también forma en conjunto. Es decir, tenemos que dejar lo que habitualmente se come, que es la parte cocida. Porque todo lo cocido nos genera toxinas. Sí. Hay un estudio de Kuchanov que los glóbulos blancos después de una ingesta de comida cocida empiezan a trabajar que es se hace síntoma pospandrial porque el alimento cocido tiene toxinas. Entonces los glóbulos van a defender el organismo o mismo cuando comemos esos esos domingos que después todo el mundo está cerrando los ojos. Bueno, eso hay que dejarlo porque tenemos que volcarnos a lo que es un alimento digerible. Exacto. Cuando algo no se digiere corta la energía del organismo. Se va toda la energía al estómago. Ahí dijiste una palabra que para mí es clave que cuando hablaste de energía desde la yurveda nosotros yo que trabajo desde la yurveda también trabajamos y respetamos mucho la energía que tiene cada alimento y cuando lo cocinás o lo fundís con otro baja muchísimo la calidad energética de esa alimentación y cuando hablamos de energía estamos hablando también de oxígeno digamos es la cantidad de oxígeno que llevamos a nuestro cuerpo entonces bueno voy haciendo preguntas Ceci te interrumpí y voy haciendo preguntas me iban preguntando por dónde empezar un ejemplo de un buen desayuno está bueno eso ir preguntando a ver qué porque acá hablaste de reemplazar lo cocido por lo crudo pero antes y te traigo te llevo más atrás en la conversación nombraste las harinas las leches o sea los lácteos no leches lácteos y carnes es como me sacas todo que como yo no como nada harina como un poco pero es que como porque se descubre un mundo infinito y maravilloso que es todo lo que nos brinda la naturaleza porque también lo que hay que sacar es todos los alimentos que tienen en las etiquetas nombres raros todo lo que es procesado y que no se entiende de qué árbol cae porque no cae de ningún árbol sino que pasa en una fábrica eso hay que sacarlo porque eso es lo primero que el cuerpo todo lo químico no lo digiere entonces lo que es procesado yo diría empezar a hacer es decir si uno se organiza este tipo de cocina es muy fácil es cuestión de organizarse y romper la barrera y yo lo que ofrezco siempre es o empezar por la noche o empezar por la mañana porque lo que observa porque a la noche por ahí se puede cambiar por una buena sopa muy nutritiva justo que estamos haciendo que aparte es facilísimo porque es todo en crudo pero con el agua 80 grados todos los que están interesados pueden entrar a mi bio de Cecilia Martínez punto verde llena el formulario y justo nos saqué ayer un ebook sobre sopas así que genial si el que quiere puede empezar por la noche que aparte también favorece la limpieza que hace el organismo porque cuando nosotros dormimos o si no ingerimos el cuerpo se está limpiando si en la cena le damos un licuado pues la sopa es un licuado bárbaro porque eso se digiere rápidamente entonces el cuerpo ya empieza ese proceso de limpieza bastante livianito y aparte son sopas que son nutritivas no es que nos vamos a levantar a las 3 de la mañana porque tenemos hambre no eso yo los invito a que prueben cuando uno se nutre el cuerpo está tranquilo cuando uno come algo que por ejemplo una factura el cuerpo le pide otra le pide otra primero porque no tiene los nutrientes o por ahí el que abre un paquete galletita el cuerpo le pide más primero porque vienen con químicos que hacen que nosotros tengamos esa adicción ni bien abrimos el paquetito y otros porque bueno por naturaleza todo lo que es la papa el trigo y los lácteos tienen opiáceos que son son sustancias la morfina todo que nos nos da de adicciones Pregunta Dime Pregunta Ceci bueno en principio lo de la sopa me encantó ya es algo que vengo ya implementando así que está bueno por favor entren después Ceci después si podemos poner aunque sea una historia para que quede grabado esto y que la gente pueda entrar hay gente que está diciendo ya entro que bueno Ceci bueno buenísimo me encantó la dinámica me encantó esto una de las propuestas es poder empezar primero con una comida o a la noche o a la mañana lo de la noche está bueno porque es como vos decís en el momento de reposo que es el ayuno que hace el organismo y la depuración nocturna donde además ya no juega la ansiedad ¿no? está bueno me parece que como primer propuesta está buenísimo y después ir agregando de a poco otra de las cosas que comentaste esto de que cuando abrimos el paquete queremos una galletita y otra galletita y otra galletita a nadie se le ocurriría a comer o sea abrir la bolsa de la verdulería y comer una manzana tras otra o sea eso no te pasa con la fruta por lo tanto ahí ya hay que percibir hay un mensaje atrás energéticamente ya lo que tu cuerpo necesitó ya está nadie come una manzana tras otra al punto de explotar te sacias porque tenés los nutrientes que necesitas ahí y fíjate que esto con las facturas como vos decías o con las galletitas no te pasa es uno tras otro y si no se hasta que no se acaba o hasta que no tenés la voluntad de decir bueno basta 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 porque si no exploto seguís ¿no es cierto? y aparte por eso también es algo que no es más caro porque yo compro un kilo de almendras pero no uso muchas veces uso 50 gramos o menos pero el cuerpo después no me pide más alimento ni a la hora ni a las dos horas yo puedo estar un montón de tiempo con ese alimento porque el cuerpo está nutrido y aparte como que cambia las emociones también porque el cuerpo está tranquilo no te va a molestar otra opción también es el tema de los desayunos yo hago mucho hincapié en lo que es la similitud que muchas personas tienen con el tema del desayuno por ahí el que desayuna un té con dos tostadas o dos galletas de arroz con queso y mermelada o el que café con leche o café pero lo hace todos los días yo lo lo les pongo de ejemplo lo que es un monocultivo que con el tiempo como ya se dejó de hacer la rotación del suelo ese suelo llega un momento en que el balón salinizado no sirve para para cultivar y el cuerpo le pasa lo mismo porque nosotros con un café y las dos tostadas no no llenamos el organismo de nutrientes y lo que encima es peor el que le gusta el café que lo lo tome una casita de café pero a media mañana no cuando despierta que viene de una limpieza y lo primero que le metemos es es rico el café primero que aparte es importante comprar un buen café que no venga con azúcar que no venga con gluten una casita de un buen café no es algo nos va a hacer mal pero no ni bien nos levantamos y aparte yo les hago ver lo rica que es nuestra naturaleza a mí cuando viajo siempre me encanta ir a ver los mercados porque es una infinidad de color formas textura y yo digo siendo tan bondadosa la naturaleza ¿por qué creemos que es tan abundante? porque no hay ningún alimento que podamos comer todos los santos días y que nos dé todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita entonces el secreto es rotación y variación y es tan importante incluir eso porque así también empezamos a cambiar la energía de nuestra vida porque si no es como que estamos encasillados en una sola cosa y no nos abrimos a las posibilidades que nos brinda nos puede brindar el universo todos los días yo soy una agradecida porque por un hecho muy triste que fue para mí lo de mi amiga bueno me abrió un panorama y algo que me apasionó y que lo complemento con mi otra profesión y que respeto porque realmente me parece que es re importante aprender a alimentarnos alimentarnos y aparte a respetar las manifestaciones de nuestro organismo porque a mí te interrumpo con algo que me pareció fabuloso lo que dijiste que la naturaleza te va mostrando justamente por algo hay un para qué y hay un propósito de la naturaleza que tenemos las frutas y las verduras de estación entonces empezar a respetar también esos procesos que para algo yo lo veo el que me conoce ya sea por las redes o personalmente sabe que yo tengo un limonero en mi casa acá en el jardín al cual amo para mí es parte de mi familia es un limonero cuatro estaciones y ver el momento donde está la flor donde no está la fruta donde la fruta está verde donde tienen el momento para poder ser consumida donde la ves amarilla pero todavía no está rica entonces hay un sentido hay un para qué de la naturaleza y eso pasa si lo miramos es como cuando y voy a contar esto chiquitito y ya te dejo terminar yo estaba embarazada de mi nena la más grande de alma y me acuerdo que me había agarrado el antojo de que quería comer alcaucil y yo iba a la verdulería y no era época de alcaucil y yo quería comer alcaucil y me decían el verdulero y me decían señora no hay no es época terminé comiendo el alcaucil envasado pero con eso viste no era época mi cuerpo evidentemente necesitaba esos nutrientes del alcaucil más allá de todo lo que es el antojo y demás pero ahí entendí esto de a veces uno tiene como un deseo como un antojo entre comillas de algo que la naturaleza te está diciendo es el momento tal vez no es el momento porque de hecho cuando saqué el alcaucil del tarrito no era el olor no era el sabor no estaba conectada se entiende la resonancia entre lo que necesitaba lo que quería y no ser el momento de la naturaleza entonces está bueno empezar a eso a ver cuál es la fruta de estación no la de cámara que te quieren vender y bueno entre otras cosas vuelvo con la pregunta perdón te interrumpo con esto porque el desayuno porque me sacaste bueno el café ya me diste los tips nos sacaste las tostadas me tienen que comernos sí ahí hay un mensaje con los tres monitos tapándose el café no yo te digo a mí me gusta una tacita de café por día pero de buen café un café que no tenga azúcar pero lo que es importante no tomarlo ni bien nos levantamos por ahí pueden comer una fruta dejar pasar una hora y entonces tomarse su cafecito o dos horas o a media mañana o a la tarde tampoco es bueno sí tomar en exceso pero un postillito de café sí no es rico pero y el mate y el mate es otra cosa que hay que no el mate dale dale contale mira cuando yo fui la primera vez a a Ann Whitmore en Puerto Rico fui una semana me quedé una semana antes y después de ir al al instituto me quedé otra semana más en en Puerto Rico y yo venía comiendo perfecto todo crudo pero si me tomaba un cafecito por día mate no porque no había llevado el equipo y cuando estuve en el instituto Ann Whitmore que allá es una semana con licuados y una sopa que es eh lleva muchas cosas ¿no? pero es una sopa verde con muchísimos nutrientes y yo tuve los dos primeros días un leve dolor de cabeza ¿por qué? porque estaba sacando la cafeína porque era lo único que podía haberme quedado así que bueno hay que ser consciente que nos deja eh tóxicos y el mate si es poco no podría pasar no pero eh lo que hacemos es cuando hacemos la depuración que eso quiero nombrarlo limpiamos los riñones porque los riñones también son los encargados de filtrar entonces si vamos a estar sacando toxinas es importante eh limpiarlo entonces lo que se puede hacer con el mate es primero reducir la cantidad yo era de la que parecía uruguaya trabajaba con el mate me iba a las horas a hacer los jardines y todo con el mate y el termo pero eh ahora no si tomo es unos pocos y lo que aprovecho es para limpiar los riñones hago un té de yerba meona o de ortiga o de dientes de león entonces hago un litro o medio litro y aprovecho para tomarlo como en limpieza de los riñones después otra cosa y después vuelvo al desayuno no sé cómo estamos de tiempo nos quedan unos minutitos ah bueno otra cosa que es fundamental es la limpieza de la limpieza colónica porque eso sí es sumamente importante que se haga no es algo que produzca dolor que produzca molestia uno puede tiene que ir y después puede salir a trabajar pero está yo he visto siempre una relación de resistencia entre aquellas personas que son acumulativas con la limpieza colónica entonces lo que yo aconsejo que aquella persona como que tiene una resistencia primero limpie y saque las cosas de su entorno a que agarre el placar mira porque es una forma de empezar por el entorno y después empezar por adentro en mi caso que cuando hice la primera limpieza colónica yo venía de ser vegetariana tres kilos menos un montón igual después de la primera sí Ceci en unos minutitos ya se corta pero me gustaría que hablemos un poco brevemente sin asustar a la gente es en qué es digamos qué es la limpieza colónica en qué consta cuáles serían los pasos y por favor siempre acompañado al principio de un profesional porque en casa este bueno necesitamos estar guiados básicamente sí en las herramientas pero estar guiados mira es la limpieza colónica uno tiene que ir a donde hacen las limpiezas colónicas no es algo doloroso es simplemente que entra agua y después sale agua y los desechos y las cosas pegadas que tenemos se hace una preparación previa porque son tres limpiezas colónicas que hay que hacer y se hace una preparación previa tomando comiendo licuados de frutas como para ir ablandando lo que viene quedando pegado durante años por ejemplo yo hice limpieza una depuración del organismo a mi hijo la primera vez que volví de Palmetti mi hijo tenía muchísimos tenía agné olor fuerte viste en plena adolescencia y a él no le hice hacer limpieza colónica pero sí lo manejé con licuados de aloe vera con una una mezcla que hay de depuración para una mezcla purgante no me salía el nombre una mezcla purgante entonces bueno hay casos que se puede ir resolviendo por supuesto que si no hacemos una limpieza colónica hay algunos pasos de la depuración del organismo como por ejemplo la limpieza hepática que no es conveniente hacer pero si uno puede hacer todo mejor y después en cuanto al desayuno como para cerrar es re importante que empecemos a cambiar el desayuno porque es es decir si cambiamos a algo que es frutas semillas muchas veces yo hago licuados con hojas verdes también o si podemos hacer un jugo verde todo eso nos prepara para un día maravilloso porque el cuerpo se recarga de energía se recarga de oxígeno y nos olvidamos de de estar o de la ansiedad del mal humor de todo porque la verdad que este tipo de comida es como que nos pacifica primero con nosotros mismos y también con el entorno porque somos lo que comemos pensamos y sentimos esto es una frase ya hecha hace mucho tiempo te interrumpo Ceci con esto hay mucha gente que ya empieza a preguntar con qué profesional lo podemos hacer a dónde se hace querés contarnos vos cómo trabajás qué qué nos podés ofrecer por favor igualmente sigan la Ceci Ceci es una genia cecimartines.verde vayan a su instagram porque es muy generosa con la información y bueno antes de cortar que se corte nos contás lo del libro pero bueno porfa si nos podés decir si vos haces todo esto y contanos un poquito yo de acuerdo a la zona donde esté la persona le recomiendo a alguien de confianza para que vayan a hacer las limpiezas colónicas el que no quiera hacer limpieza colónica me escribe y podemos ver cómo después yo ahora mitad de junio sale un curso online donde vamos a ir cambiando la alimentación y haciendo la depuración de 5 a 6 semanas es como un paulatino ya lo hice otros años presencial pero esta vez va a ser online entonces llegamos a la primavera realmente cambiadas ahora que tenemos un poquito más de tiempo y aparte esto es cuestión de planificación y organización no es que nos va a llevar más tiempo es simplemente organización así que no no se asusten más tiempo no no ni siquiera tenés que cocinar como a mí que no me gusta cocinar pero mirá me me mira hoy a la mañana yo me comí dos bananas porque estaba con otra con un montón de temas y ahora a la tarde hice un licuado porque tenía un poquito un puñadito de almendras hidratadas le puse una banana madura lino molido y choctacao en polvo puro sin azúcar me quedó un mousse riquísimo y yo creo que no ceno porque eso fue aparte es rico no tiene azúcar pero es rico porque el bulsor está dado por la banana claro acá siempre un colega una vez dijo por favor hagan cosas ricas porque si no la tía peruca va a preferir morirse antes de comer cosas mismo los chicos yo he tenido dos hijos que me han seguido uno del que está en Alemania leyó todo el libro de Néstor Palmetti y todo y otro es como el difícil pero yo veo que cuando yo yo hacía y como probaba le digo vos probás si no te gusta comés otra cosa pero bueno me hizo probar y le gusta todo y mi perrito también es mi testea la comida come germinados de lentejas de quinoa todo lo que hago lo come buenísimo Ceci bueno en principio gracias vos lo sabés muy bien que yo tenía muchísimas gracias conversar este tema con vos me hubiera encantado de hacer un taller presencial pero bueno con todo esto nos adaptamos entonces el que esté interesado Ceci mediados de junio va a alargar entonces este taller de aprender a comer y de a poquito ir cambiando digamos todo esto que nos interesa que es aprender a hacer detox aprender a depurar pero con conciencia esto no es una moda lo que tiene de bueno las modas que hay que agradecérselo es que nos traen el conocimiento de que algo existe a mí me pasó con yoga cuando se puso de moda yo decía bueno qué bueno que se trae a la luz este tema entonces la moda sirve para eso para bueno mostrarnos de que hay otra forma de alimentación otra forma de comer pero si lo querés hacer bien y con conciencia consulta al especialista en este caso la tenemos a Ceci Ceci contanos de vos los últimos minutitos y ya te despedimos no es importante no generar un problema ¿no? es decir yo esto hay que tomarlo en serio porque estamos hablando de nuestro organismo de nuestra vida aparte el que tiene 40 años o el que tiene 30 yo tengo 65 años trabajo estudio voy vengo y estoy feliz aparte antes de este cambio de alimentación lo pueden testimoniar mis hijos yo era tipo polvorita a mí me alcanzaba su foforito y explotaba pero era porque mi pobre hígado no daba más entonces tenía ira tenía cólera saltaba por todo ahora parecolase porque no me dan ganas de enojarme no puedo enojarme es decir químicamente no 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 la verdad porque aparte es como que la vida me sonríe pero en sí soy yo es mi energía uno uno va trayendo es decir mismo cuando yo tengo alumnos es toda gente divina porque uno como que va recibiendo también lo que da así que y lo que es importante es ver que el cuerpo cuando pasa a los 50 yo hago mucho hincapié en los 40 50 que todavía hay posibilidades o a los 60 de cambiar porque es tan noble la naturaleza y nuestro cuerpo que enseguida vemos los resultados entonces igualmente te agradezco por lo que dijiste pero a ver yo hace tiempo ya que vengo trabajando en esto no pienses en la edad que tenés pensar en que vivir el día a día con energía estar bien saludable no importa yo pasé los 20 no me cuido ya pasé los 50 no o sea es tu día a día tu día a día cuenta muchísimo para todo entonces como que sacar del medio la edad que tenés sino como lo querés vivir como querés vivir hoy el día de hoy no es cierto aparte yo digo la enfermedad no viene con los años viene con vamos ingiriendo y como tratamos a nuestro cuerpo la enfermedad no viene con los años sí tiene que ver todo 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 junto bueno Ceci gracias gracias en serio sos genial súper generosa vamos por favor medio apuradito todo medio apuradito porque viste el Instagram te dejan ahora menos mal que tiene muchos temas el tema sub temas bueno vamos a ver si hay otra oportunidad para hablar con vos nos encantaría preguntarte más cosas por lo menos para que nos puedas ir guiando en esto que es empezás y no hay vuelta atrás es como probaste un rico jugo y vas a querer volverlo a consumir y te sentiste bien y vas a querer volver vas a querer ir avanzando en este camino Ceci gracias gracias en serio gracias a todos los que fueron haciendo preguntitas y demás para más información Ceci seguramente le escriben por privado a ella y va a responder todos va a tomar el trabajo de responder y de ofrecerles tal vez lo que esté más adecuado a cada uno y hacemos de nuevo Ceci las dos hincapié en esto que para cada persona es un mundo aparte hay que ver el individual de cada uno el mundo de esa persona las emociones de esa persona los pensamientos y sobre todo generar como un bienestar ¿sí? como vos querés hacer un cambio que sea para que sea genuino y lo puedas llevar a la práctica y que sea radical siempre es un paso a paso con mucho respeto con cuidado y bueno tiene que ser el cambio de hábito tiene que ser con un propósito con un para qué así que vayan pensando para qué quieren hacer el cambio y después le escriben a Ceci y Ceci les cuenta cómo van a hacer el proceso ¿no es cierto? Sí gracias Marcel aparte que esto está bueno que dure por eso hay personas que lo hacen más rápido otras llevan otro tiempo el tema es empezar el camino y seguir de a poquito y al ritmo de cada uno Genial al ritmo de cada uno me gustó eso paso a paso Sí Bueno Ceci te despedimos muchas gracias a los que estuvieron por ahí nada más Ceci muchas gracias Igualmente Que tengan buen descanso Igualmente Marcel Sopita hoy Sopita Sí Nos vemos Ciencia